y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda nueva de Fortnite vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos ya tenemos nueva tienda antes de continuar con el vídeo de la serie que si no me estás apoyando con el código de creador ediyutube93 lo hicieras y te vas a ganar muchas victorias así que continuamos por aquí vemos tenemos nueve skin por aquí nueve skin Sterliel la verdad es que está guapa mola mola la skin estaba super guapa la chica está super guapa 1200 pavitos he vuelto a salir la skin esta, esta skin otra vez qué más y más nada nuevo chavales esto es lo único nuevo así que recordad utilizar mi código de creador ediyutube93 si no lo estás utilizando y si os ha gustado la tienda de hoy agradecería que dejen un pedazo de like y se suscriban al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau